Agarra tu mochila y prepárate para esta excursión en la Amazonía solamente para exploradores. Estamos ubicados a 3 horas de la ciudad de Quito. Playa Selva no es un hotel cualquiera, su principal actividad es la conservación de la naturaleza y si quieres visitarnos tienes que hacer tu respectiva reservación. Gracias a BN Periodismo tenemos el descuento de 15% y si eres miembro de este canal tienes el 5% adicional. Si quieres hacer tu reservación para tu estadía en Playa Selva no olvides de escribirnos o llamarnos por WhatsApp. También puedes escribirnos al correo electrónico y ver todos los beneficios y servicios en nuestra página web. Desde el 27 de octubre de 2023, Ecuador vive en tinieblas. La causa, el ataque de los aires acondicionados. Muchísimos hogares en la costa, muchísimos, han dejado el ventilador y se han cambiado al aire acondicionados. ¡Pero qué ha pasado! El sector eléctrico está en crisis. Se estima que a Ecuador le hacen falta entre 446 y 650 megavatios para operar todo OK. Pero este año solo ingresaron 99 megavatios más y aunque Ecuador cuenta con 1.754 megavatios de termoelectricidad, solo operan 853. ¿Adivinan qué? Sí, megavatios. Es que no entiendo. Ya sé, hermano. Es que lo tenías que saber. En otras palabras, es decir que por años de negligencia, falta de planificación y una fuerte sequía, a Ecuador no le alcanza la electricidad. El problema se presenta porque en épocas de estiaje el aporte de las plantas hidroeléctricas baja del 90% a niveles como el actual del 56% y los generadores térmicos no alcanzan para suplir ese hueco de generación. Aquí están las obras, aquí está el dinero del pueblo. Entonces la solución que se le ocurrió al gobierno nacional fue racionar la luz. Lo que sí está claro es que el sector industrial consume el 42.5% de la electricidad que se distribuye en el país y que ese golpe, igual que antes, tendrá una incidencia en los precios de distintos productos y también en el empleo. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Pero por qué tenemos este problema energético? Según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, es por la sequía que afecta a las hidroeléctricas y porque usamos muchos electrodomésticos. Ese es el mayor incremento, el doméstico, no la industria. Pero viejo sabroso. Según el presidente de la República, Guillermo Lazo, una de las causas para este problema energético es la reactivación económica. Es decir que como las familias tienen mayores ingresos, gastan más en electricidad. La realidad es que el fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de agua en las centrales hidroeléctricas del país. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo demuestra Guillermo Lazo esto que dice? Pues no lo demuestra. Las pruebas. Sin pruebas no hay pruebas. ¿Pero es culpa de los consumidores o es negligencia del gobierno? Este es un problema que se pudo haber evitado. Esta emergencia es un problema que más que emergencia es una gran manifestación de negligencia con muchos aires de corrupción. Se pudo haber evitado y a los hechos más remitos en el año 2021, el gerente de Selec, Gonzalo Uquillas, manifestó que si se invertía alrededor de 80 millones de dólares en el mantenimiento del parque de las termoeléctricas, no iba a ser necesario pensar en apagones. Más allá de eso, no solamente que nunca lo hicieron y hoy descuidaron también termogás machala, donde tienen hace más de cinco años turbinas en bodegas que no instalaron y no podemos darle la verdadera capacidad de 320 megawatts a termogás machala. Entonces, tú te das cuenta que hay un sinnúmero de negligencias. Usted siempre busca la incidia, lo negativo. El ministro Fernando Santos insiste en que la solución es permitir que la empresa privada ingrese al negocio eléctrico. ¿Pero acaso es lo único que se puede hacer? Eso no es cierto. La única solución al problema es aumentar la capacidad de generación con nuevas plantas. La construcción de hidroeléctricas no está en planes inmediatos, pero sí el arriendo de energía de emergencia por al menos seis meses. Es un plan perfecto, sin fisuras. Según datos del Operador Nacional de Electricidad, Senase, la demanda de energía eléctrica creció en un 12% el último año. Y si crece la demanda, se supone que la oferta también debería crecer. Pero no. Pobre país. Entonces, como Ecuador no se preparó para temporadas de sequía y no se hizo una correcta proyección de la demanda de energía que tendrían los ecuatorianos, al gobierno se le ocurrió gastar entre 20 y 30 millones de dólares semanales en la compra de electricidad a Colombia, desde septiembre de este año. Sumamente económico. Y con compra de electricidad y todo, tuvimos apagones. Y que el gobierno no puede venir, pues, a vernos la cara de tonto, a decirnos, ya conseguí la solución, no se preocupen, y voy a comprarle a Colombia energía siete veces más cara de lo que ustedes la pagaban. O sea, ¿quién se va a hacer cargo, Israel, de las refrigeradoras dañadas, de los televisores dañados, de las licuadoras dañadas, de todos los electrodomésticos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo del dinero que deja de ganar la dueña de la tienda o la cacerita, como le decimos acá en Quito, porque al no tener apagones se le dañaron los lácteos? ¿Y cuál es la obra de lazo? ¿Cuál es la obra de lazo? En un inicio se estimaba que los apagones serían hasta diciembre, lo cual afecta y seguirá afectando significativamente al comercio, porque este racionamiento eléctrico se da justo en épocas de alto consumismo. Es así que la Cámara de Comercio de Quito informó que a escala nacional, más de 396 millones de dólares ha perdido el sector empresarial en más de 22 horas de apagones. Comerciantes mostraban su inconformidad porque meses atrás el gobierno estandarizó la facturación electrónica que hoy no pueden entregar por la falta de energía eléctrica. Cierto, tiene razón. Parece que el gobierno nacional no quiere decir hasta cuándo exactamente serán los cortes energéticos. ¿Será que se extienden hasta el 2024? Los apagones entonces van a continuar, según entiendo y lo que ha anunciado el presidente, hasta finales de diciembre, en el mes más productivo para el comercio nacional. Y eso, si pensamos en positivo. La idea es que terminen antes. Según el presidente Guillermo Lazo, ya se compró energía a Perú y Colombia y se realizan otras operaciones para generar más megavatios. Pero aún así, no alcanza. Y lo preocupante es que la licitación que lleva a cabo la empresa eléctrica Quito para comprar 465 megavatios, con lo que supuestamente estaríamos al 100%, recién entraría en operaciones a mediados o a finales de diciembre de 2023. Es decir, que pasaremos una Navidad sin energía eléctrica, es lo más probable. En medio de esta crisis nacieron sospechas de posibles negociados, para supuestamente beneficiar a ciertas empresas que quieren venderle energía a Ecuador. Pero por el momento no se ha comprobado esa sospecha. Yo no creo, a ver, yo no creo que aquí haya habido ingenuidad, Israel. La razón por la cual, después de ver un par de irregularidades, puse una carta al presidente de la República, donde le manifestaba básicamente al presidente de la República que dio una explicación como un ciudadano más de por qué nunca se terminó el fideicomiso para los proyectos eólicos y fotovoltaicos de El Aromo y Billonaco. ¿Por qué no se terminó de cerrar esa licitación del terminal de gas? ¿Por qué no se terminó de hacer, formalizar la explotación del gas natural en el campo Amistad? Y este problema no se arregla ni con risas, ni con sarcasmos. Pero no sería algo descabellado, porque varios expertos le advirtieron al gobierno desde hace meses lo que podría pasar. Mire, este es un secreto a voces, puesto que yo he escuchado a varias personas, y por supuesto que conozco información de primera mano, que señala que estamos a puertas de una gravísima crisis. Y voces oficiales, o sea, el propio Sena se señala en sus informes que en los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, en los próximos meses, estoy hablando de este año y del próximo, se esperan crisis energéticas si la situación de aprovisionamiento de energía del país continúa tal como está. No se ha invertido en plantas térmicas, en Guayaquil existen más de mil megavatios de plantas térmicas fuera de servicio. Si esas plantas térmicas estuvieran trabajando, no habría esta preocupación. Claro, es posible, o sea, si sigue el poco caudal y la demanda aumenta, y no se hace nada con las plantas térmicas porque a estas alturas es hasta extemporáneo, obviamente existe el escenario de posibles racionamientos. ¿Y qué dice el nuevo presidente Daniel Novoa sobre todo esto? ¿Qué dice que vas a ser mi Danín? Pues, no se sabe. Exacto, nada. ¿Cómo puede ser eso posible? Novoa anunció que Andrea Arrobo será su ministra de Energía y Minas, pero no ha dicho nada del tema. Una vez más se ratifica su falta de mundo, su falta de calle. Desde BN Periodismo nos resta decir que, como tantos negocios en Ecuador, estos apagones también nos afectaron. ¿Y qué nos dice el presidente Lazo? Que tengamos paciencia y entendimiento. Lo único que entendemos es que mientras todas las luces en carón de LED siguen encendidas, muchas familias ecuatorianas prenden velas, pero para pedirle a algún santito que no les deje sin Navidad, a sus hijos. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. 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 Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Ahí está mi nombre. Miren, Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo! 師ados!